El grupo interno de trabajo de actividad física de Coldeportes vinculó a los coordinadores del programa hábitos y estilo de vida saludable de los departamentos de Arauca, Nariño, Huila, Cesar y Pasto para construir una guía metodológica con los lineamientos del programa para todo el país. Estas guías nos van a permitir tener como un apoyo al momento de desplazarnos a hacer estas asesorías nuestros monitores van a tener ya una herramienta de trabajo que les dará un paso a paso de cómo hacer estas intervenciones en los diferentes ámbitos que estamos trabajando. Entonces es una herramienta fundamental para el trabajo que estamos realizando en campo, el trabajo que estamos realizando tanto en las instituciones educativas, en las empresas, en los grupos comunitarios que estamos asesorando y en las instituciones de salud que también estamos asesorando. La idea es que desde acá salga un lineamiento que permita estandarizar de alguna forma lo que se está haciendo en el país. Por eso este documento es tan importante porque se va a enriquecer de alguna forma las experiencias de cada uno de los entes territoriales. El programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable trabaja cuatro ámbitos específicos en el país que son el sector educativo, laboral, comunitario y salud en lo que se pretende implementar estos lineamientos. Lo primero es generar un estándar en la prestación del servicio en el cual tengamos la mayor cobertura tanto en elementos técnicos como en elementos conceptuales y tengamos una mejor atención a nuestros usuarios en el ámbito de las asesorías a las entidades. Coldeportes pretende seguir llegando a todo el país con este exitoso programa. Por eso la importancia de tener estos lineamientos claros para entregarlos a cada coordinador en enero de 2015 y así seguir construyendo buenos hábitos y estilo de vida saludable en cada municipio de Colombia. Lo que estamos haciendo es ese ABC para que todo nuestro talento humano desde la Guajira hasta el Amazonas o desde la Guainía hasta el Chocó puedan tener una guía homóloga que podamos atender de una manera homóloga también a nuestros usuarios y no tengamos esos baches o esos sesgos de acuerdo a los territorios.